Si dicen que el amor es lo mejor que existe A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Yo hice herido otra vez, no creo que no aguante A veces he hecho que el frijol no tiene corazón Para que quiera un corazón, no soy de nada Si dicen que el amor es lo mejor, el día que dijiste a Dios Un corazón es un dolor, el cual no ha ido con rodas Me dio mal en el amor, para que quiera un corazón Que no quiero andar en guardamapes Que solo para eso me sirve el corazón ¿Por qué se dicen que el amor es lo mejor que existe? A mí siempre me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Yo hice herido otra vez, no creo que no aguante A veces he hecho que el frijol no tiene corazón Para que quiera un corazón, no soy de nada Para que quiera un corazón, no soy de nada Y ahí no me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Yo hice herido otra vez, no soy de nada Y ahí no me ha hecho sufrir, mi alma se resiste Yo quiero andar guardando pie Quiero para eso me sirve el corazón Porque quiero un corazón Muchas gracias Muchas gracias Tiene Salud